Soy Richard D'Ulanto y estoy más que contento. ¿Qué pasó hoy día? Culminó el Miami Fashion Week, un espectáculo de primer nivel. Yo soy modelo, productor, periodista, no soy fotógrafo. Conocí a una gran mujer, Beba la Jefa. Te amo, te quiero. Realmente has registrado unas fotos de todos los diseñadores, del evento en general y especialmente en mi país. Te adoro, te deseo lo mejor en tu carrera por el profesional. Muchísimas gracias por esas palabras. Que Dios te bendiga y que sigas creciendo. Besitos, Beba. De Perú para allá.